Don Cástulo Mora es un adulto mayor que denuncia que su EPS, ASME Salud, viene dilatando su atención, pues fue operado en el 2006 de La Vista y no quedó bien. Estoy muy mal de mi vista, yo veo puro humo, ya salgo por la necesidad. Tengo 67 años, tengo que, de mi madre, de mi señora, que también he operado corazón abierto y miren la hora que hay, no me han solucionado nada. Toda vez que espero esta semana, llamé a la superintendencia de la salud, siempre que me dicen, espere, contesta esta semana, pasa la semana y tampoco. Un día me contestó una muchacha de apellido, una Patricia, me dice, señor Cástulo, su caso, su queja está cerrada. Y entonces, ¿cómo hace uno que es la principal, la autoridad mayor de la salud y vengan a cerrarle un caso a uno? El llamado es a la superintendencia de salud para que se logre que su EPS le asigne otra clínica y otro médico. No, tengo la tutela y ellas me dicen que no, que tengo que buscar otro soporte. Yo le digo, pero ¿qué más soporte quiere esa niña? Si yo ya le, ellos tienen una tutela y me dicen, sí, tiene la tutela y gente, ¿qué más soporte quiere usted? Pues teme que se repita lo de la primera operación y quede peor. Hago un llamado para que me atienda lo más pronto posible, para que me haga mi operación, porque si no, voy a quedar ciego rotundamente. Entonces, ¿cómo hago yo para conseguir el sustento mío y el de mi familia? Gracias. Gracias. Gracias.